Música Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Eddy. El día de hoy vamos a hacer un pastel de carne. ¿Les han visto los ingredientes? Miren, vamos a necesitar un kilo de carne molida, puede ser 50% de cerdo y 50% de res. Yo en mi caso, por esta ocasión nada más voy a ocupar pura carne de res. Es un kilo de carne de res. Media taza de pan molido, dos cucharadas de salsa BBQ, dos cucharadas de salsa Capsum, una cucharada de mostaza, 30 gramos de mantequilla, 3 huevos. La verdura que vamos a utilizar es zanahoria que está finamente picada, un pimiento morrón del color que ustedes gusten, ejotes, chícharos y papa. Vamos a tener un cuarto de tocino, bacon o tocineta, una cebolla finamente picada, vamos a ocupar perejil finamente picada, unas aceitunas, pimienta negra en polvo, cebolla en polvo, una cucharadita de ajo y un poquito de aceite de oliva. Empezamos con el procedimiento. ¡Oh! Sal es la necesaria. Miren, este pastel es de lo más fácil que puede haber. Vamos a poner nuestra carne. Aquí a nuestra carne le vamos a agregar una cucharadita de cebolla en polvo. Esta cebolla ya tiene sal, entonces vamos a procurar trabajar con poquita sal. Aquí le voy a agregar también media cucharadita de ajo que está finamente picado, aquí de esta marca. Aquí le vamos a agregar todos nuestros condimentos. Vamos a ponerle la cebolla, ponemos nuestro perejil, y vamos a poner nuestra salsa cápsul, nuestra salsa barbecue también que les da un sabor exquisito. La cucharada de mostaza. Vamos a integrar estos ingredientes primero. Y yo sí les aconsejo que con sus manitas limpias le podamos meter la mano para incorporar y que queden perfectamente incorporados los ingredientes. Miren, vamos a seguir incorporando nuestros ingredientes. Le vamos a poner la zanahoria. La zanahoria, todo está crudo. El pimiento morrón. Los chícharos. Los ejotes. Le vamos a ir agregando los huevos. Tres huevitos se los vamos a agregar. Le vamos a poner una pizca de pimienta. La pimienta al gusto. Las aceitunas. Nuestra papa ya está enjuagada. La teníamos en agua para que no se oxidara. Si era negrita. Ahora sí, vamos a batir. Todo tiene que quedar bien incorporado. Miren, le vamos a agregar la mantequilla. La derretimos en nuestro microondas. Y le vamos a agregar nuestro pan molido. Lo vamos a agregar todo. La taza o la media taza. Esto va a depender de la cantidad de pastel de carne que estén haciendo. Que es pastel de carne con verduras. Este pastel lo vamos a cocer sobre la estufa. No lo vamos a hornear. Este es sin horno. Ustedes tienen que ver si necesitan más pan o si con el que le pusieron es suficiente. También va a depender de la cantidad de ingredientes que ustedes estén cocinando. Miren, ya incorporamos todo. Nos tenemos que cerciorar que esté muy bueno de sal. Porque lleva verduras y a las verduras no le pusimos sal. Nada más le pusimos a la carne. Entonces hay que checar eso de que esté perfectamente de sal. Muy, muy bueno. Miren, lo que vamos a hacer en nuestro molde o en un sartén donde lo vayamos a poner. Vamos a ponerle un poquito de aceite de olivo en la parte de abajo. Y vamos a ponerlo en todo nuestro alrededor. Para que quede bien integrado por todos los lados. Ya que lo tengamos aquí así, vamos a poner nuestro pastel en nuestro molde. Lo vamos a aplastar tantito para que quede perfectamente nuestra carne. Recuerden que no lo vamos a llevar al horno. Lo vamos a cocer sobre la estufa. Y como tiene mucha verdura, nos es bien rendidor. Ya que lo pusimos nuestro pastelito aquí en nuestro molde, le vamos a poner nuestras rebanadas de tocino en la parte de arriba, cubriéndolo todo perfectamente. Le vamos a poner una capa de papel aluminio. Y lo vamos a poner un comal alumbre muy, muy bajita. Aquí lo vamos a dejar cocinar por espacio de una hora a hora y media. Una vez que pase una hora, lo revisamos y vamos a ver cómo va de cocimiento. Entonces, aquí vamos a esperar para hacer nuestro pastel de carne. Ya pasó una hora y miren qué bonito está. Ya casi está. Miren, ya se desprende de los lados. Ya está jugosito. Huele bien rico. Para que tome color aquí nuestro tocino, le vamos a agregar un poquito de salsa barbecue y se la vamos a esparcir por todo alrededor del tocino para que tome un color doradito. Ya casi está. Ahorita lo probamos. Amigos, miren, estamos listos para probar. Quiero que vean por dentro cómo está nuestro pastel de carne. Lo adornamos con unos tomatitos y con un aguacatito para acompañarlo. Lo vamos a acompañar con arroz con gris. Esta receta del arroz con gris ya está dentro del canal. Por ahí les voy a pasar el link para que chequen este arroz con gris. Y aquí tenemos chilitos en vinagre y champiñones para acompañar nuestro pastel de carne. Está delicioso. Vamos a poner tantito, nada más juguito del vinagre para probar. Pues amigos, los invito a que realicen la receta, a que se suscriban al canal, a que me manden sus comentarios, que me regalen una manita arriba. Muchísimas gracias. Buen provecho. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!